Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del Guayacán, de Iguanas y Quirquinchos. Tierra del Guayacán, de Iguanas y Quirquinchos. ¿Qué cantidad de sillas se están acomodando ya para el espectáculo del chaqueño? Bueno, mirá, cerca de 6.000, calculo que vamos a poner esta noche. Depende de cómo andan las ventas, ponemos todas las que hagan necesarias. La venta ha andado bastante bien, me parece. Sí, con el chaqueño muy bien. De todas las zonas están nombrando por teléfono y están reservando plateas, así que va a venir mucha gente. Además, el tema de estacionamiento, como siempre, ¿se va a poder ingresar al predio de barrio? Sí, sí, como siempre está abierta ahí la entrada, así que se puede ingresar por el lado de las canchas de tenis, por ahí hay muchos lugares de estacionamiento, sobre todo los colectivos que vienen de la zona y esos estacionan ahí, ya tienen un lugar. ¿Faltan los camarines que seguramente después se van a instalar? Sí, falta el camarín que tenemos, la carpa que tenemos nosotros. A su vez se suma otro para la Peña Folclore, también tiene otro camarín, tiene otra carpa, que tenemos que armar. ¿Qué cantidad de músicos estarían viniendo con el chaqueño? Bueno, nos pidieron para tarima para nueve músicos, vino con el chaqueño. Eso es lo que nos dijeron, así que nos pidieron tarima para nueve músicos, ya nos mandaron a decir eso. ¿La amplificación con quién será? Como la de siempre, la de azul viene. La que tenemos, traemos casi siempre que podemos, porque a veces exceden el pedido de algunos artistas y entonces hay que buscar otro lado. Pero es muy buena la que tenemos siempre, Velucio de azul. Pero lo que pido es que la gente llegue a tiempo. Incluso va a actuar el ballet, que va a ser un número que es digno de ver. Es una lástima que alguno se lo pierda, porque va a llamar mucho la atención y nos va a sorprender. Debe durar 20 minutos más o menos, pero lo han preparado los muchachos a full, así que va a ser un número muy bonito. ¿Hasta cuándo se pueden reservar las plateas? Bueno, mirá, hasta el mediodía, el sábado en el cine y después de las 8 de la noche acá en la administración de Pileta. Y debe saber usted, compadre, que yo soy del rancho El Niato. Y verá también ahí, que a mi raíz la ves el pilco amado yo. Chaco, salteño yo, le nombro a cada rato.